Ahí está la primerita, con el mismo, con el moradito, este les gusta. Vamos a quitarse de uquilerilla, ¿no? Mira. Ya, con un cambie. Clóbules. ¡Uh! ¡Qué pez de la madre! Y ahí este. ¡Qué moro! Ya. Ahí está la primerita. Bien, bien, Jordi. Vámonos. Bien, vengo. Ahí la miramos un ratito. Ahí está muy calmo. Ahí está. Ahí está. Ahí salió. Ahí salió la otra bricha. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, miren, aquí andamos otra vez. Ya venimos otra vez al parque. No hay muchas chances de ir a otro lado. Entonces, venimos aquí al parque un rato A darle de comer a las tilapias Y vamos a ver si agarramos una buena tilapia A ver si agarramos una de dos kilitos por ahí Vamos a tirarle un rato a las tilapias Otra vez Y ahorita vemos si le tiramos otro rato a las lobinas Vamos a repartir el día, a ver que tal Pues bueno, vamos a empezarle aquí a la pesca Y ahí se ven los animales también activos Miren, ahí están las tilapiotas Y aquí están, vamos a tirarle aquí Aquí hay unas buenas tilapiotas Bueno, esta es una tilapiota blanca Aquí está, y allá está una lobinota Este, aquí anda en el nido Vamos a ver, a ver cuál lo quiere agarrar Esta como que no le llama la atención Este, a la tilapia Le pusimos como un granito Mirenla No, no le llama la atención Y la lobina ahí está bien grande Vamos a ver, a ver si Si le podemos cambiar Para ver si lo quiere agarrar la lobina Ahí está Ahí va A ver si le hace caso la lobina No creo A la lobina no le gusta el pan Pero bueno Vamos a seguirle terqueando aquí Ahí le cayó un ladito a la tilapia Y no lo pela Entonces Miren No, 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 no Y no Está la lobinota Está en el nido Vamos a ver si le podemos tirar otra cosa A ver si Si hace por aquí Sacamos una muy buena aquí Está bien buena la lobina Está muy buena Vamos a que se canse Para que no se vaya a ir Vamos a ver Mirenla Ahí está Hija de su madre Está buena Muy buena Muy buena Y Nada más que no se nos vaya tanto la hierba Porque se nos pierde Miren Ya se andan viendo clavadas Ahí está Se mete en la hidrila Pero ahí viene Ahora sí Ahora sí está buena Ahora sí está muy buena Mirenla Mirenla ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toma ¡Ay! Ahí está Muy buena la lobina Ahí en el parque Este No, ya me tocaba Ya me tocaba sacar una así aquí De verdad Ahí está Sanita ¡Uf! Está buena Apenas Pues bueno Ahí está lobinita Mirenla Ahorita se va Ahorita se va Pues bueno Ahí va Ahí va la liberación Se va Este De verdad Muy buen animal Muy buen animal Vámonos Mirenla Eso Bien Bien De todo un poco Ahí está el canalillo Sí Es este Mira Mira Ah con un chuchito Ahí está Ahí venía Es que esa la vi Ahí estaba Y hasta Hasta aquí salió Por allá por el zoológico Por allá Por el aviario ¿Qué va? Sí A veces Tremendo Mojarros En tilapia Eh Está bien Pues déjenme Pues bueno Ya que Se calma uno Porque La neta Empieza a temblar Uno Este Con un buen animal Como sea Aunque seas un Del experto Lo que sea Empiezas a temblar Así es de que Ya después de la temblorina Y todo Este Pues aquí estamos ya Echándole a la tilapia Ahí andan Ahorita a ver si se quieren arrimar Cayó muy cerquita el bolillo Pero pues vamos a ver A ver que Que este Si quieren salir Pues vamos a echarle Y vamos a ver que Ahora si que Que quiere salir Pues vamos a aventarle ahora Este Para que llegue un poco más lejos Le vamos a poner un flotador Una boya Ahí está Y en el otro extremo Le pusimos el bolillo Entonces De cualquier forma Queda flotando A ver si no se asustan Con la boya Y cuando le peguen Pues van a jalar Van a jalar la boya Y Y este Pues nos avisan De cualquier manera Entonces pues vamos a seguirle aquí Un rato A ver que tal Miren nomás Aquí La amiga que vino aquí A vernos Ahí está Una ardillita Está bien bonita Ahí está Ahí está comiéndose el bolillo Antes no me lo robó Mirenla Bien bonita Pues ahí está Ahí está la ardilla Este Ya le dimos bolillo Mirenla Este Siempre Siempre es Muy grato Venir aquí De verdad Pues bueno Vamos a seguirle Quieren más bolillo A ver si no me lo anda robando Mirenla Ahí viene Mirenla Quieren más Déjenle doy más Ahí va Ahí va Miren Ahí está Ahí está el bolillo A ver si se quiere A ver si se quiere arremar Ahí está Ya se me llevó Ahora se Ya se están llevando la boya Andenle Ahí está Ahí está Primer tir lápiz Ahí está Mirenla Mirenla Vamos Mira Se jalan 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 Pero No No La lobina Jalo Pero recio Y la lobina Luego Ya sabe Se mete a la Se mete a la A la hidrila Y ya no la saca Suelta Se quiso meter Mirenla Ahí viene Ya Ya se entregó La tilapia Ya Ya se cansó Ya nomás La jalamos No la doblamos La caña Porque si no se rompe Vamos a jalarla La agarramos Ahí está Y Vamos a quitárselo A quitarle el anzuelo Ahí está Ahí está Ahí está la tilapiona Están buenas Están buenas Están buenotas Vámonos Se va Uff Pues ahí viene Ahí viene la otra tilapia Cayendo y pegando Ahí viene la otra No está tan grande No anda tan 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 recio Pero ahí viene la otra Pero ahí viene la otra Ahí está No Es que esto es Aquí estarle dando Y dando Y dando Y dando Y quitando Y poniendo otra vez Pero ahí viene Mirenla Ah se zafó Y se zafó En el gancho Está muy delgado Y lo desdoblo Quiero yo pensar Pero bueno Vamos a seguir aventando Que lo lleva Mándele Ya lo agarró Muy bien Y ahí viene Mirenla Ahí ve Con bastante Jalones que dan Que se canse Ajá Ya se canso Ahí está Vamos a agarrar el hilo Siempre agarramos el hilo Levantamos Y ahí está el tilapio Mirenla Vamos a agarrarla bien Y a zafarla Ay we Ahí está Ahí está Ahí está Tilapio Vámonos Vamos a seguir Le traemos la otra Mirenla Ahí está Ahí está Se la lleva Mirenla Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí está Unas corridas Ahí Le tienen que ajustar El drag A la caña Para que cuando corra No se truene el hilo Que el hilo también Este haga Resistencia Pero poca Pero no al tirón ¿Por qué? Porque si no Te va a reventar el hilo Y se va a ir la captura Entonces el drag Siempre tiene que estar Bien Bien ajustado Para que se Para que tenga El pez Modo de De jalar Y este Y también que el hilo De su resistencia Sale Entonces ahí está Vamos a sacarla Mirenla Ahí está Ahí está Y la agarramos Nos sacamos el anzuelo Con cuidado Para que no se vean A picar Ahí está Ahí está La agarramos Vámonos Vamos a dejarla ir Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí se fue Ahí va ¡Gracias!